El Ayuntamiento de Córdoba da prioridad a las políticas de gobierno abierto y las herramientas digitales serán parte fundamental para garantizar mejores servicios públicos y facilitar tus solicitudes. La Plataforma Integral de Atención Ciudadana, IAC, será nuestra aliada digital para estar cerca de ti, atenderte eficazmente y brindarte respuestas oportunas a través de los dispositivos digitales. Desde cualquier sitio y con solo acceder al PIAC podrás presentar tus solicitudes y reportes, así como tener comunicación con todas las áreas del Ayuntamiento de Córdoba, juntos por un gobierno digital. ¡Gracias!